Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamas en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a la Voz de América el procedimiento. Pero imágenes como esta, que le advertimos puede herir sensibilidades, fueron compartidas con la prensa. Hay dos personas, hay dos restos humanos, uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos. Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura. Hemos visto también un cable metálico, que seguramente ha sido parte de este proceso satánico. Este colchón lleno de sangre le pertenecía a un bebé de menos de un año y de acuerdo a los médicos florenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Razón por la cual Dan Gulevich, de la compañía Daniel Biotech, decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina, que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal. Para Julia de la Garza, médico forense de Nueva York, fue importante atender el llamado para asistir al equipo israelí. Esto es para lo que hemos entrenado, somos profesionales y tenemos que poner a un lado en el cerebro las emociones y uno hace su trabajo. Celia Mendoza, Voz de América, Tel Aviv, Israel.